¿Cuál es el tabú de la vida de la mujer? Es una frustración un poco como deprimente el pensar que no puede concebir y a lo mejor alrededor tiene a sus amigas embarazadas o con niños y esto a la mujer le duele mucho. Entonces es un tema que genera mucha inseguridad en la mujer y la autoestima, con lo cual se vive en silencio, no se explica. Es como los casos de abortos de repetición, que muchas mujeres tienen abortos y antecedentes de abortos. Nadie lo explica hasta que un día lo comentas y salen otros casos. Se vive muy en silencio hoy en día, aun siendo muy frecuente y hay una incidencia muy alta de personas que necesitan los tratamientos, se vive de manera secreta. En esto ayuda mucho la aromaterapia porque hay algunos aceites esenciales que trabajan en el sistema límbico, en el sistema emocional, creando fuerza, creando carácter y teniendo esa voluntad que tienes para tener una determinación del día a día y de no tirar la toalla y hacerte más fuerte y tener la autoestima más alta. Si tú te sientes bien y te sientes que tienes la autoestima alta, te ves más capaz de gestionar todo esto de una manera más fácil y menos compleja.